¿Quién fundó laboratorio? El doctor Charlie MacLoco, nacido el 23 de agosto de 1948, fundó laboratorio Saronax en el año 1987. Supongo que actualmente está muerto. Si tu suposición es que actualmente es 2081, supongo que es correcto. Me pregunto si su puesto tuvo descendencia en la hereditaria. Charlie MacLoco tuvo dos hijos, Harmony MacLoco y Charlie MacLoco Jr. Suposiciones sobre el año actual son ciertas. Deben haber pasado generaciones. ¿Podrías contarme más sobre Aronax? Claro. En 1987, los países pasaban una gran guerra. MacLoco colaboró con el ejército de la Unión Soviética al ser culpado por actos anticapitalistas. Insta un tres laboratorios ocultos. En Siberia, cerca de las costas del mar de Japón y en Estocolmo, Suecia. ¿De verdad? ¿Dónde se encuentran las instalaciones de Japón? Lamentablemente fueron destruidas en 1989 durante una gran tormenta detectada en el mar de Japón. Actualmente el mayor misterio de la historia. Nadie sabe que eran esas criaturas que las rodeaban. Oh, y las instalaciones en Estocolmo siguen activas. Si en estos últimos 90 años no ha ocurrido una catástrofe, es probable. Vaya. Continuando, el senor MacLoco fundó Aronax. Inventó una fórmula para brindarle a los soldados unas habilidades sobrehumanas como la superfuerza. El mayor colaborador del senor MacLoco fue el científico Ronald Conor Velázquez. Entre ambos diseñaron y armaron un proyecto llamado Operación Erebus. Operación Erebus. Así es. En mi memoria de almacenamiento contengo un video relacionado a ello. ¿Podrías abrirlo? Por favor. Mr. MacLoco, ¿quieres verme? Indeed, Connors, we must increase the manufacturing process of the formula and increase its effect. Sir, increasing the effect could have side effects such as epilepsy, tachycardia, hallucinations, blindness, and disayness. It could be reckless. You risked your family by working here, and you didn't care. That's different. None of your business. With all due respect. Do you think I don't know? I know that you have kept Dr. Parker in a capsule for days. So don't come to me with that about risking lips. Do what I tell you, or you'll be sent to the GULAC. You understand, sir? ¿Qué es lo que se dice? 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 Deslumbrante. Karina, habla. ¿Enseguida? Ahora vengo. Mirai. ¿Qué es lo que se dice? Mirai, un bonito nombre, ¿me recuerdas a una amiga? Es un honor traerte ese recuerdo a tu memoria ¿Qué me ocurre? ¿Qué te sucede? Oh, what a beautiful vision and time With a meaningful range of expression and rhyme Infinitesimal strangers on the wings of a plane Flying on a wall's adventure and standing in the frame I'm not a fantasy, I'm just a fool for free Oh, what a moving expansion of space With a meaningful range of expression and grace Ladies and gentlemen, I present to you my invention that could revolutionize our Onyx Laboratories I present to you the operating system and virtual assistant Nari You can install it on the usps that were delivered in the boxes that we will be delivering to you For a demonstration, I'll plug it into my computer So stay tuned and watch this Saludos, soy Mirai, tu asistente virtual en que puedo ayudarte Nari, tell me a joke ¿Por qué el robot fue al médico? ¿Por qué? ¿Por qué tenía circuitos digestivos? Never would not have been possible without the help of my dear friend Mind you, Caroline Parker ¿Qué me ocurrió? ¿Qué extraño fue eso? Tú eres extraña ¿Qué? Soy la fabulosa, talentosa y hermosa Dr. Anderson Pero puedes llamarme Iberi Oh Oh Karina Tranquila Ya me iba O no, quédate Y de todos modos, si eres una testigo Testigo Si sabes que hace meses nos prohibieron usar inteligencias artificiales Uy, sí Qué terrible No entiendo nada Ella es Iberi, mi prima y mi edecan Soy científica, tengo el titulo Hacer un invernadero en la preparatoria no te hace científica Para qué necesitas a una inteligencia artificial Ayudo a descubrir lo que traman los laboratorios Aronax Está bien Por cierto, la chica que encontramos ya despertó ¿Tan pronto? Sí, en la habitación de al lado ¿Cómo funcionas tú? Es como si estuvieras dentro de un monitor Y te gusta estar así Es muy incómodo No puedo estirar las piernas No tengo pierna Doctora Parker ¿Quién es? ¿Quién eres? Me llamo Karina Karina Charles Johnson ¿Dónde está Ronald? Debería estar en una cápsula ¿Qué ha pasado? Tengo dos Ven al laboratorio Espere ¿Qué ha pasado con las instalaciones? No sé a nadie Estas no son los laboratorios Aronax No, doctora Parker No es Aronax Debo explicárselo todo ¿Qué ha pasado con las instalaciones? ¿Qué ha pasado con las instalaciones? ¡Fuera de la administración! Ya no es Ingenia Ya no es Ingenia No es Ingenia No es Ingenia En's A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.